Y Argentina, preocupación, preocupación porque cambia el escenario global, me atrevo a decir global porque es el primer presidente del mundo que se asume como anarcocapitalista, estos libertarios que vienen de una corriente tan de ultraderecha, Hugo, tan de ultraderecha que incluso habían sido derrotados por George Bush, padre. En una primaria presidencial en los republicanos, en Estados Unidos, un representante de esta corriente, que se denomina como los austriacos por los filósofos y capitalistas, hipercapitalistas, había sido derrotado por el ala de Bush. Bush, padre, que empezó con todas las guerras, la invasión en Estados Unidos, y había derrotado a este sector por ser muy de derecha. Entonces, el que gane la presidencia Milley significa que es un experimento global que es el primer presidente anarcocapitalista del mundo que tiene dentro de sus primeras propuestas terminar con el Banco Central, privatizar las empresas públicas. Ya anunció que quiere privatizar YPF, Yacimientos Petrolíficos Federales de Argentina, que es una empresa gigantesca. Quiere privatizar todas las empresas públicas y empezar un proceso que hicieron los Chicago Boys en Chile con el ladrillo y con el shock neoliberal que también lo explicó Naomi Klein. Desde esa perspectiva, este anarcocapitalista, como se denomina Javier Milley, es el presidente más de ultraderecha que tiene en este instante América Latina y es un riesgo para todo el continente. Imagínate, quiere privatizar YPF, quiere privatizar los medios públicos para tapar todo lo que suceda y todo lo que haga su gobierno. Además, anunció recortes en educación, en salud, en pensiones para achicar absolutamente el Estado. Ellos creen, además, una cosa media mesiánica. Ahí les voy a mostrar una nota de la BBC que tiene el Nico preparada. Pero ellos creen que el Estado es el demonio. Tiene una cosa media mesiánica donde ellos plantean que el dinero tiene que autorregularse, el mercado tiene que autorregularse, pero ni siquiera pensando en los demás, sino que pensando en su lucro, en su capital y en general ganancias absurdas y eso va a provocar un choque neoliberal brutal. La gente decía hoy día en Argentina, mira, perdimos porque Milley sacó los votos de derecha y los votos del lumpen, los votos de los pobres, los votos de los desclasados, que lo están pasando muy mal, que tienen hambre, que están desposeídos, pero lo van a pasar todavía peor. Un dato sobre esta corriente filosófica económica de los austriacos. Eran muy adeptos al general Augusto Pinochet, al dictador Pinochet, y lo visitaron dos veces en Chile. En 1977 y en 1981 vinieron a conocer Chile, el modelo chileno, porque era lo más parecido al modelo austriaco que plantea que el Estado debe dejar de existir y son los capitalistas los que deben tener el poder absoluto sobre la vida de las personas. O sea, que es destruir cualquier atisbo de economía social de mercado o están en contra de los keynesianos, post-keynesianos, están en contra del sistema mixto en economía, ellos no creen en ningún tipo de regulación. Javier Milei es el presidente de la República, tiene debajo de él el control de las fuerzas armadas, pero no tiene, por ejemplo, ninguna gobernación. Tampoco tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, o empieza a gobernar a punta de decretos o termina con un autogolpe militar. Lo que se está diciendo en Argentina es que ellos confían, yo creo que con un poco de ingenuidad, que las fuerzas armadas no se van a prestar para los juegos de Milei. Y por si fuera poco, todo lo que he planteado hasta ahora, hay que mencionar que la vicepresidenta de Milei es hija de un genocida, de un combatiente, de un general, de un violador de los derechos humanos, que tiene una fuerte presencia en los cuarteles argentinos y que podrían fomentar esta crisis económica. Quiere dolarizar la economía argentina, privatizar todas las empresas públicas, recortar el gasto público, terminar con los medios de comunicación públicos. O sea, si Macri lo hizo mal y provocó una crisis que generó un gobierno tebio, mediocre de Fernández en Argentina que terminó pavimentando el camino a la ultraderecha, a esta ultraderecha ultrafascista, o sea, los fascistas se quedaron a la izquierda al lado de Javier Milei, Milei puede ser tres veces peor o diez veces peor que Macri. Milei tiene un problema, o cumple con su mandato, o cumple con sus propuestas de gobierno, que son ultra, ultra liberales, este capitalismo libertario, como se denominan, o anarcocapitalista, lo cual provocaría el quiebre de la economía argentina, llevándola al default, o sea, sin tener capacidad de pago de las deudas extranjeras, vendiéndose absolutamente a los mercados capitalistas internacionales, sin capacidad de producir absolutamente nada, perdiendo los activos del Estado, como pasó durante la dictadura de Pinochet, que se privatizó Soquimich en forma ilegal, la empresa telefónica del Estado, las sanitarias, todo lo que pudieron privatizar en Chile se privatizó, y hoy día casi prácticamente no tenemos empresas públicas, no tenemos activos públicos, eso es lo que quieren hacer Argentina, y acá en Chile solo se pudo hacer a través de un golpe de Estado violento, asesinando gente, desapareciéndola, torturándola, matándola, y todo lo que conocemos con los crímenes de lesomanía. En Argentina lo intentaron hacer, estuvieron menos tiempo en el poder, los militares, y Milley presagia, y dice que él siente con mucha, que son sus precursores, que él se siente muy inspirado por la dictadura militar argentina, y por el gobierno de Menem, que es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Argentina. Le hablaba que en la escuela de Austria, es la que inspira a Javier Milley, que son gente de ideas radicales económicas, más allá de los liberales. Incluso Milley se definía a sí mismo como un liberal económico, y ahora va a la ultranza absoluta. Si, Nico, se pueden mostrar otra lámina donde están las principales propuestas de Milley, para que la gente sepa lo que quiere hacer Javier Milley con Argentina, y los que votaron por él, que nadie discute, que fue un triunfo contundente, de más de 11 puntos de diferencia, con el kirchnerismo, o con el peronismo, o con el justicialismo, como se quiera llamar, con las izquierdas argentinas, aunque hay una parte de la izquierda argentina que yo creo que ingenuamente no fue a votar, porque tendría que haber ido a votar, haber parado a Milley, igual como se paró a Cass en Chile, y después iniciar las protestas y la incitación social en contra del gobierno de Massa. Pero allá se equivocaron, y no fueron a votar, y permitieron que gane Milley, poniendo en riesgo, no solo a Argentina, sino que también a todo el escenario geopolítico sudamericano, porque este señor es un mono con navaja, es un terrorista financiero que no cree en la existencia del Estado. Dentro de sus principales propuestas, Nico, no sé si puede agrandar un poco la imagen que desde acá no alcanzo a ver, es lo que les decía, la privatización absoluta, el término del Banco Central, la dolarización de la economía, el terminar con todo tipo de subvenciones, con subvenciones en educación, en salud, la privatización absoluta del sistema, generar un efecto golondrina en el mercado argentino, por lo tanto, Javier Milley es un terrorista económico, lo que él quiere buscar es hacer explotar al Banco Central, terminar con el Estado, con el Estado, este va más allá de la discusión, si necesitamos, la gente derecha dice que se necesita un Estado más pequeño, no, Milley dice que hay que terminar con el Estado, de todas sus formas, que es el peor enemigo y que es la representación del diablo y Satanás en la tierra, ellos lo plantean de esta forma, los austriacos, y plantean que el dinero sería el representante de Dios, o sea, una cosa mea mesiánica, absolutamente esquizofrénica, Hugo, que nos deja, que deja a Argentina en un polvorín, por otra parte, Milley no controla los sindicatos, Milley no controla las gobernaciones, la gobernación de Buenos Aires es una de las más importantes y está a cargo de un kirchnerista, de un peronista, y aquí estamos frente a un polvorín, que si Javier Milley intenta llevar a cabo a cabo sus propuestas, se va a terminar en un proceso muy parecido al del 2001, donde la Rúa tuvo que salir arrancando un helicóptero, porque la situación de ajuste neoliberal era insostenible, por otra parte, Milley no tiene mayoría en la Cámara de Diputados, pierde incluso dos cupos, no se sabe cómo se va a llenar su cupo y el de su vicepresidenta, porque los dos eran diputados, les quedaban dos años como diputados, tiene minoría en la Cámara de Diputados y cómo la mayoría de las propuestas que él quiere llevar a cabo necesita del apoyo a la Cámara de Diputados y por lo tanto no se sabe cuál es la situación de Argentina y Argentina va a pasar además una estrategia comunicacional donde van a empezar a comenzar a hablar del éxito macroeconómico de la gestión de este señor Javier Milley. Ya hablan que las acciones de YPF subieron un 30%, por supuesto, porque el tipo dice que las va a privatizar, van a hablar del gran triunfo macroeconómico de Argentina sin considerar que es muy fácil tener buenos índices macroeconómicos si no pago la luz, el agua, el gas, no le pago al colegio a los niños, no como nunca más y reduzco todos mis gastos, por supuesto que mis índices macroeconómicos van a ser espectaculares, pero ¿a qué costo? Esto, como decía alguien, si tengo dos panes y yo me como dos y tú no te comes ninguno, los dos nos comimos un pan per cápita. Javier Milei va a hacer ese chiste cruel en una realidad donde va a buscar mejorar los índices macroeconómicos, hacer más ricos a los súper ricos, a los especuladores financieros, pero endeudando, empobreciendo y llevando a la miseria absoluta a Argentina. Si los pobres argentinos estaban mal, ahora van a estar súper recontra mal. Lo que ha hecho Argentina ha sido poner a su país en un polvorín que puede explotar en cualquier momento a través de un estallido social, una revuelta. Yo lo decía hoy día en la red EX que es muy difícil que Javier Milei termine su mandato en estas condiciones si es que no es yendo a buscar apoyo en las fuerzas armadas o en la represión absoluta, en los grandes empresarios o en los capitalistas extranjeros. Javier Milei se transforma en el primer presidente anarcocapitalista del mundo que lleva las ideas del grupo económico austriaco que es un grupo, como decía, de ultra, ultra derecha en un país tan importante como Argentina, mi querido Hugo y Nicolás. Oye, Patricio, mira, yo ayer escuchaba el discurso de Milei y las prioridades que tenía. Primero, era un mensaje a la llamada casta política de que, bueno, la medida que iba a emprender es allicar el Estado primera...